La verdad que... Bueno, primero me voy a poner a mí. En el arco... Talavera, sí. Lo hemos enfrentado en Liguilla el torneo pasado y... Y la verdad que nos atajó todo. Línea de cuatro. Lateral derecho, Aguilar. Sí, bueno, Aguilar por ahí con la lesión ahora no sé si alcanzó su nivel. Pero bueno, cuando Aníbal llegué, me tocó enfrentarlo. Y la verdad que una dinámica muy buena. En la central, bueno, voy a elegir al capitán izquierdo 2. Acá está. Sería mi capitán, sí. Y por izquierda, bueno, vamos a seguir con otro mexicano que también es compañero de equipo. La verdad que anduvieron muy bien y me gusta siempre cuando enfrentarlos se me ha hecho muy difícil a los dos. Así que por eso los elijo. Por izquierda... Fuentes. También me ha tocado enfrentarlo y... Tiene mucha dinámica y va muy bien al ataque también. En el medio voy a jugar con tres. Bueno, voy a poner a mi amigo Gabriel Peñalba. Sí. La verdad que, bueno, ya en Argentina lo conocía y no es tan rápido, pero bueno, y no tiene tanta marca. Pero para salir jugando el equipo ofensivo me gusta. El chino se lo rayaron. También fue compañero mío, lo conozco bien y tiene una gran gambeta, una gran dinámica también y pase de gol y definición. Así que... Por izquierda. Voy a elegir aquí no. También jugador muy rápido y muy desequilibrante. Y en el ataque, bueno, primero me voy a poner a mí. Realmente no me voy a dejar afuera. Así que... Ahí. Bueno, voy a poner a Guignac. No, él puede jugar un poco más por afuera. Después no sé si capaz me manda a mí afuera, ¿no? Pero bueno, Milton Caraglio. También más que nada por amistad. Sí, no sé si me va a alcanzar el presupuesto porque la verdad hay buenos jugadores. Así que hay que tener la pelota. Por ahí con Gaby y con el chino podemos tener la pelota y el resto al ataque, ¿no? Los laterales pueden pasar para tirar los centros a mí y a Caraglio. Y bueno, Guignac puede hacer dupla con Aquino y hacer buenas jugadas. ¡Gracias!